Flores, son buen días, y medio y grande, queridos amigos Ella vino y se fue, como siempre se van los amores Ella me señaló, pero yo nunca vi su camino Intenté detenerla al mirar en sus ojos el olvido Pero ya fue muy tarde, al abismo tiró Ilusiones, ahora siempre preguntan por mí Me han contado, que tú guardas sonrisas por mí en tu alma Y aunque fuiste muy cruel al marchar, he callado Y he tratado por fin perdonar tu palabra Ay, tu palabra, un adiós sin más Ya está escrito en la vida que si alguien se va, deja lo que se vaya Si te quiso algún día, podrás esperar tu recuerdo mañana Hoy te vas, sin mí, y hoy te vas, mi amor Y hoy te vas, mujer, adiós Te dirán que siempre fui, un humilde soñador Que si el tiempo cambió en ti, no cambió en mi corazón Doctor Henry Lecheverry Minho Paterlina Y Cheo Romero Y siempre es para mí Ella fue alguna vez esa niña feliz de mis sueños Esa eterna canción que se canta al final de la pena Siempre recordaré el primer beso de amor Un lucero Que del cielo cayó y que ya no vuelvo a ver Si te alejas, ahora siempre preguntan por ti Los amores que encontraron mil huellas de ti En mi alma Dime tú que le puedo contar Si hay silencio Es inmenso el vacío que dejó Tu palabra Ay, tu palabra Un adiós Sin más Ahí están esos mares Donde te salvé de tormentas y heridas Recordando el silencio que fuiste feliz Arriesgando tu vida Y hoy te vas, mi amor Y hoy te vas, mi bien Y hoy te vas, mi alma Adiós Te dirán que siempre fui Un humilde soñador Que si el tiempo cambia en ti No cambió en mi corazón Que si el tiempo cambia en ti No cambió en mi corazón Te dirán que siempre fui Un humilde soñador Que si el tiempo cambia en ti No cambió en mi corazón